Pedro Bermúdez, el romántico Y ten presente que mañana me retiro Y ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que se va Llorarás por el amor que vendrá Si alguna vez anuncian que yo he muerto Irás a visitar a mi tumba Llevarás una corona de rosas La regarás con lágrimas de tus ojos Gracias Perú Ten presente que mañana me retiro Y ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que se va Llorarás por el amor que vendrá Si alguna vez preguntan que yo he muerto Tú irás a visitar a mi tumba Llevarás una corona de rosas La regarás la regarás con lágrimas de tus ojos Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré De tu mal cariño me olvidaré Me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir Me olvidaré, me olvidaré De tu mal cariño me olvidaré ¡Vá, vá, vá, vá ¡Eso, vázame, vázame! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para Mueblería Rodrigo! ¡Carlitos Moreno Flores! Gracias amigo mío ¡Suxi! ¡Farco! ¡Qué buena que gana! ¡Qué buena que gana! ¡Qué buena que gana! Chica bonita, ¿por qué me miras así? Chica preciosa, ¿por qué me miras así? Chica preciosa, ¿por qué me miras así? Chica preciosa, ¿por qué me miras así? Chica bonita, ¿por qué me miras así? Chica preciosa, 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 ¿por qué me miras así? Yai, yai, orgullosa, fomada final Yo misma tengo la culpa De haberte querido mucho Sin conocerte tanto De haberme enamorado Yo misma tengo la culpa De haberte querido mucho Sin conocerte tanto De haberme enamorado Pero qué lujo Tenerlo aquí en este mismo escenario A dos grandes de nuestro folcloro Violeta Santos, la chinita encantadora Y el romántico Música Para qué te habré querido Para qué te habré amado Corazón que tiene dueño Ay, yai, yai, orgullosa, fomada final Por más arriba, por más abajo Tengo dos caminos Para llevarte, para robarte Linda paisanita Por más arriba, por más abajo Tengo dos caminos Para llevarte, para robarte Para llevarte, para robarte Linda paisanita Toma, toma, toma Toma tu agüita Y vacílate Muévete como quieras Juan Basturo Castillo Alvarez Bomba batido de pura cepa Con brosa, con brosa Baila, 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 baila Así Imitado Pero jamás igualado Pedro Bermudas Linda flor del campo ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere? No te preocupes mi amor Seremos como dos palomas De un solo nido ¿Qué tal encanto? De pedrito Bermuda Tu romántico Junto a nuestra chinita encantadora Bella y hermosa como siempre Violeta santo Escucha Ay, lirio, lirio Del campo Ay, rosa, rosa Del jardín ¿Cómo pasaremos la vida De tu mamacita La depresión Cada vez que llego Al sitio Donde me juraste Es quererme Lágrimas me faltan Para llorar Corazón me falta Para sufrir ¿Qué me habrás hecho Lindo chiquillo Más bambino Para quererte De esta manera Con tu mirada Con tu sonrisa Las dos de cuando No está en mi poder Corazón Corazón Ay, lirio, lirio Del campo Ay, rosa, rosa Del jardín ¿Cómo pasaremos La vida Si tu mamacita Me aborrecer Cada vez que llego Al sitio Donde me juraste Es quererme Lágrimas me faltan Para llorar Corazón me falta Para sufrir ¿Qué me habrás hecho Lindo chiquillo Que esto va haciendo Para quererte Para quererte De esta manera ¿Qué me habrás hecho Lindo chiquillo Más de mi corazón ¿Qué me habrás hecho Lindo chiquillo Para quererte ¿Qué me habrás hecho Lindo chiquillo Que esto va haciendo Flor? Más de mi corazón Corazón me falta Lindo chiquillo Por ti Más de mi corazón Bienvenido a Teodoro Moreno Flores Con toda la familia Que pase Que pase ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Sop! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Oye, pelo berrune! Ese sotelito, ese sotelito, ahí está ¿Cómo se luce? ¡Laugento su violina! ¿Qué es el resultado de la personalidad? ¿Qué es el resultado de la personalidad? ¿Cómo se luce una explicación? ¿Cómo se trata de la personalidad?